El punto A se encuentra en , es decir, estas son sus coordenadas y es el centro del círculo A, muy bien, entonces vamos a tener un círculo cuyo centro se encuentra en , dice el punto B se encuentra en , muy bien, tenemos un punto que se encuentra en 3,1 y es el centro del círculo B, ok, entonces este punto B se encuentra en 3,1 y finalmente nos dice que el punto P se encuentra en , y que está sobre, voy a ponerlo con otro color, y que está sobre los dos círculos anteriores, entonces vamos a tratar de ir graficando esto, la pregunta final que nos plantean es, ¿cuáles de los siguientes puntos se encuentran en el círculo A, en el B o en ambos? y aquí están los puntos que nos dan, muy bien, entonces vamos graficando, primero el punto A se encuentra en , aquí está el ,5, vamos hasta acá, muy bien, aquí está nuestro punto A que está en el , perdón, en el ,5, muy bien, ahí está el punto A, después nos dice el punto B se encuentra en 3,1, nos vamos al 3, aquí está el 3,1, aquí está nuestro punto B, muy bien, y finalmente, y que es la información más importante de este problema, nos dice el punto P se encuentra en , 0,0, que es esencialmente el origen y nos dice, bueno por supuesto aquí no puedo pintar los círculos porque no sé qué radio tienen, pero la información más importante es justamente esta porque nos dice que P se encuentra en , 0,0, muy bien, y que se encuentra sobre los dos círculos, eso quiere decir, y voy a tratar de trazar esta línea, que si yo trazo la línea de A a B, ok, vamos a intentar hacer un mejor esfuerzo, digamos, si trazamos esta línea de A a B, entonces esta línea en particular puede ser un radio de nuestro círculo, muy bien, y esta distancia de este segmento nos puede decir cuál es el radio de esta circunferencia definida por A y P, lo mismo podemos aplicar para el punto P con el, con el centro que es B, ¿verdad? como P está en este círculo, entonces este radio que le voy a llamar el radio B, va a ser un... el radio de la circunferencia con centro en B, muy bien, entonces vamos a ver cuánto mide cada uno de estos radios, muy bien, entonces recordemos que el radio de A al cuadrado, podemos... podemos... bueno, por fórmula de la distancia, es simplemente como este es... este es, vamos a ponerlo así, menos 5,5 y el P es 0,0, entonces la fórmula de la distancia me dice, tómate las coordenadas X, calcula su resta, que es menos 5, menos 0 y elevarlos al cuadrado, más 5 menos la coordenada Y de P que es 0 al cuadrado, muy bien, entonces, cuánto vale el radio de A al cuadrado, en realidad esto vale menos 5 al cuadrado, menos 5 al cuadrado, más 5 al cuadrado, muy bien, entonces el radio de A, el radio A más bien, es 25 más 25, que en realidad lo podemos ver como raíz de 50, o bien 2 veces 25, ¿verdad? y esto me sirve porque la raíz de 2, pues... pues no se puede simplificar, pero la raíz de 25 sí, esto es 5 veces la raíz de 2, y es una expresión mucho más amigable que la que... que raíz de 50, por ejemplo, ¿verdad? y recordemos que en realidad esta fórmula de la distancia no es más que el teorema de Pitágoras disfrazado, ¿verdad? por ejemplo, si nosotros nos tomamos esta altura, voy a marcarla un poquito más, esta altura, esta altura de aquí, en realidad ¿cuánto es esta altura? esto es 5, ¿verdad? esto vale 5 porque vamos desde 0 hasta 5, y ahora ¿cuánto vale esta base? esta base de aquí vamos desde menos 5 a 0, que es 5, oye pero tú dirás aquí teníamos menos 5 al cuadrado, pero realmente no importa porque como estamos elevando al cuadrado, pues menos 5 al cuadrado es lo mismo que 5 al cuadrado, es lo mismo que si yo pusiera aquí valores absolutos, ¿verdad? entonces realmente no hay ningún problema, ninguna complicación, ¿muy bien? vamos a ver ahora qué pasa con el radio b, muy bien, entonces el radio b... el radio b al cuadrado es esencialmente... vamos a usar la misma fórmula, aquí tenemos el 3,1, b es igual al 3,1, muy bien, entonces nuestra distancia será 3 menos 0, 3 menos 0 al cuadrado, la distancia al cuadrado es 3 menos 0 al cuadrado más 1 menos 0, 1 menos 0 al cuadrado, y esto ¿quién es? vamos a hacerlo un poquito más rápido, 3 menos 0 al cuadrado es 9, y 1 más... no, más bien 1 menos 0 es 1, así que tenemos 9 más 1 que son 10, así que la distancia... este radio b es la raíz cuadrada de 10, y esto si no lo podemos simplificar más, ¿verdad? Muy bien, entonces ya tenemos todo lo necesario, ahora vamos a ver si estos puntos, por ejemplo este punto c, se encuentra en alguno de los dos, ¿cuál es la idea? Graficamos el punto c que está en 4, menos 2, 1, 2, 3... aquí está el 4... y ahora nos vamos 2 para abajo, muy bien, entonces este estará más o menos por aquí, es nuestro punto c, y vamos a ver si está en alguno de estos dos círculos, ¿cómo lo haremos? pues calculamos la distancia a y la distancia b y veremos si coincide con estos... con los radios que ya encontramos, muy bien. Entonces, nada más así a primer ojo podemos ver que la distancia de c a a es mucho mayor que la distancia de p a a que era el radio, entonces al menos así como a primer ojo podemos decir que no va a estar en a. Muy bien, entonces vamos a ver si al menos puede estar en b, ¿cuál es la distancia al cuadrado? la distancia de c a b, sería por la fórmula de la distan... de la distancia entre dos puntos, en realidad tenemos que c es 4 menos 2, así que tendremos 4 menos 3 al cuadrado, más menos 2 menos 1 al cuadrado, ¿verdad? Es... la coordenada en y es menos 2 y le restamos su coordenada en y de b, que es menos 1. Y esto nos va a dar que la distancia al cuadrado es 4 menos 3, que es 1 al cuadrado y menos 2 menos 1 es menos 3, que al cuadrado es 9, así que esto será igual a 10. Por lo tanto, la distancia será igual a la raíz cuadrada de 10. Y que sí coincide con nuestro radio, ¿verdad? Entonces, si hubiera un círculo que pasa por p y tiene radio, este radio, entonces también pasa por c. No sé, no sé cómo se vería, quizás como algo así, no sé, voy a intentar hacerlo. Ok, más o menos, más o menos, así se vería al menos un arco de este círculo. Muy bien, por supuesto aquí lo estoy haciendo a mano y es muy complicado, pero al menos estas dos distancias son iguales. Muy bien, ahora vamos a ver qué pasa con el punto D, vamos a hacerlo con rosa, muy bien. Entonces, ahora esta distancia al cuadrado, vamos primero a graficarlo, esto es 1, 2, 3, 4, 5, coma, aquí está el 5 y ahora vámonos a 3 hacia arriba. Entonces, vamos a andar como por aquí. Muy bien, este es nuestro punto D y vamos a ver ahora cómo es la distancia. Otra vez podemos ver que la distancia A es mucho más grande que la distancia de P a A, que era el radio. Entonces, si tenemos un candidato de alguno de los círculos para que se encuentre sobre esos círculos, es este círculo con centro en B. Así que vamos a ver cuál es la distancia al cuadrado de D a B. Muy bien, entonces la distancia de D a B es 5 menos 3, 5 menos 3 al cuadrado, por supuesto estoy pensando en la distancia al cuadrado, una disculpa. Más 3 menos 1, 3 menos 1 al cuadrado, entonces la distancia al cuadrado es esto. ¿Qué es? Vamos a calcularlo, la distancia al cuadrado es 5 menos 3 que son 2 y al cuadrado son 4, más 3 menos 1 que son 2 y al cuadrado son otros 4. Así que la distancia, la distancia es la raíz cuadrada, la raíz cuadrada de 8, que lo podemos ver también como la raíz de 2 por 4 ¿verdad? Y esto no sirve porque la raíz de 4 es 2 y la raíz de 2 pues no podemos calcularla, así que lo dejamos como 2 veces la raíz de 2. ¿Y qué crees? Que no fue la raíz cuadrada de 10 ¿verdad? No fue la raíz cuadrada de 10, así que este punto no se encuentra en el círculo B. Entonces vamos a ir anotando eso, entonces tenemos que este punto, el c, se encuentra, este, vamos a ponerlo aquí, está, está en B. Muy bien, mientras que el punto D está en ninguno, ninguno, ok, está en ninguno. Ahora vamos a ver qué pasa finalmente con el punto E. Muy bien, vamos a ver qué pasa con el punto E, vamos a ponerlo, vamos a ponerlo con otro color, vamos a ponerlo con este naranja. Muy bien, entonces el punto E está en , entonces esto está en , y nos vamos a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien, más o menos se encuentra por aquí el punto E. Entonces otra vez a buen ojo parece que no va a estar en ninguno, en donde definitivamente no va a estar es en el círculo B. Así que vamos a verificar que no está en el círculo A. Muy bien, entonces la distancia al cuadrado, ¿quién va a ser? va a ser menos 2 menos menos 5, menos 2 menos menos 5 al cuadrado, más 8 menos 5, 8 menos 5 al cuadrado. Entonces esto, ¿quién es? Esto será igual a, menos 2 menos menos 5, en realidad es 5 menos 2, que son 3 al cuadrado. Ok, más 8 menos 5, son 3 y elevado al cuadrado, esto nos da 2 veces 9, ¿verdad? Así que la distancia es la raíz cuadrada de 2 por 9 y que es muy agradable esto porque tendremos 3 veces la raíz de 2. Y que por supuesto no coincide con 5 veces la raíz de 2, ¿verdad? Así que si tuviéramos aquí la circunferencia E debería estar dentro de esa, de ese círculo. Muy bien, no sé, no sé exactamente cómo va allá. Ok, esto ya fue un muy mal dibujo, pero espero se entiende la idea. Muy bien, entonces realmente de estos 3 puntos que nos dieron, sólo uno se encontraba en alguno de los círculos y fue el punto C.